Este domingo en el programa de las mil empresas más importantes de México, tendremos la segunda entrega de la charla con Juan Gallardo, empresario que colaboró en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tenía que haber unas reglas del juego. Todos sabemos que en una negociación se arranca de cierto base y va cambiando a medida que va evolucionando las negociaciones, naturales de esperarse, pero no le cambies lo que quedaste hasta que no estén cada uno de acuerdo. Eso, solo ese hecho, suponía una logística de enlace extraordinariamente compleja.